El diputado Jorge García, de la bancada Todos, presentó en dirección legislativa la iniciativa de ley Techo a la Deuda Pública, con el propósito que no sea excedida en 2.5 en relación a los ingresos tributarios del país, a la vez de anunciar que la bancada de los morados votará en contra de la emisión de bonos del tesoro.